Bueno, aquí de la comodidad de mi sofacito, los invito a escuchar a esta bella cantante, Sofía del Carmen, con su tema, No te quiero, pero yo sí la quiero a ella. Con tus celos no me dejas respirar, ni un momento. Todo el tiempo tú me quieres controlar, ya no lo acepto sola. Me siento mucho mejor, no te sorprendas sola, puedo ser quien soy. Fuera, fuera de mi vida, no me importa lo que digas, nada, nada, no te quiero. Vete, vete, no me llames, ahora ya no estoy de nadie. No es posible que no dejes de llamar, yo no lo entiendo. Tanto email, tanto texto al celular, me está aburriendo sola. Me siento mucho mejor, no te sorprendas sola, puedo ser quien soy. Fuera, fuera, fuera de mi vida, no me importa lo que digas, nada, nada, no te quiero. Vete, vete, no me llames, ahora ya no soy de nadie Nada, nada, no te quiero Nada, nada, no te quiero No quiero tus celos No quiero tus celos No quiero tus besos No quiero tu cuerpo No quiero tus pelo No quiero tus celos No quiero tus perros No quiero tus ojos Tuve quejas Pero ya no me No, no, no Fuera fuera de mi vida y no me gusta lo que yo Nada, nada, no te quiero Vete, vengan, que no me llames Ahora ya no soy de nadie No, nada, no te quiero No te quiero Nada, 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 nada